¡Suscríbete al canal! ¿Alerta a la alarma? Estaban a la media hora, 40 minutos. Villallende fue la localidad de las Sierras Chicas más afectada por la tormenta del domingo a la madrugada. Los barrios que sufrieron más daños fueron Condor Bajo, San Clemente y El Perchén. Pero estamos sacando todo el barrio de vuelta, nos arruinan todas las cosas de nuevo. ¿Qué le voy a ver? Gracias, querían. Muchas gracias. Y lo pasamos más arriba en la casa de unos vecinos, toda la noche. ¿Se inundó mucho su casa? Bastante, sí. Bastante. Pero un tanto así, en robar. ¿Por qué? Porque no hemos alcanzado a poner las compuertas nosotros. ¿Las compuertas las había preparado después del año pasado, de lo que ocurrió el año pasado? Sí, la teníamos preparada, pero no alcanzamos a colocarla. ¿Señora, se le inundó toda la casa? Sí, de nuevo. De nuevamente se inundó todo. En la parte de abajo, perdí la cama de mi hijo, las cosas de mi hijo de nuevo. Perdí parte del material, de las ayudas que le habían dado por el cheque, porque todo se llevó anoche. La porla, ladrillos, todo. Y es como siempre dije, dieron tarde la ayuda. ¿A qué le vienen a traer la médica, medicamento y ayuda? Sí, porque tengo a mi marido que es epiléptico y tengo a mi hijo. Y bueno, esta mañana estuvieron ellos y se los agradecí porque actuaron anoche temprano con la nueva gestión. Y la verdad que estoy agradecida en ese sentido porque el intendente de Villa Allende vino anoche con su señor, recorrió el barrio, preguntando qué necesitáramos. Estamos desde la una de la mañana ayudando a evacuar a las personas que lo necesitaban. Arrancamos a las siete de la mañana llevando el desayuno, comida con desayuno caliente y criollitos. Y luego hemos ido llevando lavandina, agua y ahora el almuerzo para todas las familias que se han vivido esto perjudicadas. Hemos estado haciendo relevamiento familia por familia para ver qué nivel de daño ha producido el agua. Hay familias que le ha entrado 20 centímetros y familias que le ha entrado 60 centímetros. Entonces hay familias que necesitan colchones, que necesitan colchas. Matías, ¿es una situación que ustedes estaban preparados para afrontarla? Sí, nosotros teníamos un plan de evacuación. La gente de seguridad había hecho un master plan de evacuación. Así que cuando vino las inundaciones, por suerte, todo el personal de la municipalidad sabía cómo actuar. Por eso desde el primer momento, cuando dio la sirena, el aviso, pudimos salir todos los secretarios de la calle sabiendo cómo actuar ante este fenómeno de la naturaleza.